Amigos de la favorita orgullosamente mexicana el día de hoy, pues seguimos con nuestros amigos de Ruma Express, María me acompaña y obviamente queremos informarles referente a si usted anda buscando muebles de calidad, pero buena calidad, cuando decimos calidad obviamente también es buen precio, pues chécate nomás María, pues está conmigo y obviamente quería enseñarles desde lo que viste, este es como por así decirlo María, el corte clásico, el clásico para todas las casas que no quieren agarrar como un rusticón, platícanos de aquí hombre, que se pone la cosa buena aquí, mira y se siente uno a gusto, es algo que sea, pero obviamente siempre lo hemos dicho a la gente, hay gente que le encanta como un corte clásico, este sería un corte clásico, sin embargo hay gente que me dice, oye Impresivo pero tienen de piel, nos paramos un poquito y veamos, tienen lo que son de piel y todo el rollo para que vean si a usted también le encanta, este se miraría de chido en una esquina con una mesita con unos libros, si le encanta la lectura o le encanta siempre y sencillamente estar en una tablet, está uno de, por ejemplo este de este lado que es una, es reclinable, cierto? eso es reclinable, está increíble, mecedor, tiene tres colores, wow, es mecedor reclinable, órale, pues con ti más razón, eso está perfecto para que estén de su tablet a la siesta, pero María siempre me dice, Impresivo, si realmente quieres una buena combinación entre descansar y no andar corriendo, por donde conecto mi teléfono, mi tableta, mi computadora, María dice, venganche para acá, venganche para acá, a ver María, yo les voy a enseñar algo hasta que se me lo acaben con lucecitas, por ejemplo apagas la luz en la noche, mira que bonito se miraría, venganche para acá, alcanza a mirar como se ve bien padre todo este rollo, vean, esto le da, yo creo que, definitivamente, un look diferente a tu sala y aparte es solamente aquí donde va tu, tu refresco, tu chela, tu café, lo que quieras meterle, aparte estos no están muy bonitos, aquí obviamente puedes guardar el control y algunas con tus libros o tabletas o algo para que no se te pierda, y aquí las conexiones, y miren lo que les decíamos, se fusiona lo que es el lujo, la comodidad con la tecnología, aquí puedes cargar obviamente tus smartphones, tus teléfonos, aquí puedes cargar desde tu computadora, obviamente tiene sus lucecitas y todo, también aquí arriba, bien padre, aquí, aquí, estás como cangurerita, guardas tus libros, tus cosas, que les encanta de todo ese rollo, tiene muy buen diseño, diferentes cosas, ¿en qué tipo de colores viene este? aquí se viene en café y en negro, café y negro, tenemos el café de un lado de ti, y también tenemos todo, ya ven nomás, para que descansen, esto sí se llama, esto sí sería descansar en un verdadero mueble a muy buen precio, Mari, y para que la banda que nos está viendo, obviamente tome la opción de decir, yo lo quiero comprar, yo quiero ir por él, pues le cuento que aquí tiene muy buenos precios, pero también te pueden ayudar mientras Mari anda peleando con el mueble, ¿cómo le puedo hacer para llevármelo? ¿Qué necesito? aparte de una identificación, si yo no tengo, por así decir, crédito, ¿puedo hacerlo aquí, María? No hay ningún problema, aquí les ayudamos a establecer su crédito, simplemente con su identificación y unos minutos que nos den, nosotros hacemos la aplicación y se lo llevan hasta con 0% de intereses. No, y si usted es de las personas que es afortunada y tiene crédito, pues ¿cuánto tiempo sin intereses podemos llevarnos eso? Le podemos tardar 12, 18 y hasta 24 meses el interés. Sin intereses, imagínate, lo más importante es ver cómo se miraría esto en tu sala, ahí diga, comadre, la invito a usted para presumirle lo que compre, ahí está. Ya no se va a levantar. Ya no se va a querer. Con el teléfono conectado. Exactamente, antes te levantabas para ir a conectar tu teléfono, ahorita no, pues ahí, como le mencionamos, toda la tecnología la puedes encontrar, y aparte yo creo que, como dice María, esto de aquí de abajo les da como que un plus a tu sala, y aparte no nomás es abajo, también tiene lo que es la parte, en la parte de aquí donde van los vasos, miren, chica, eh, uno, ahí está, se apaga, ahí yo no prendo, ahí está, yo soy, la tecnología, yo estamos peleados, pero la cosa es que usted vea, facilito, gran comodidad, muy buenos precios, pero que les llamen a qué número, María? Que nos llamen al 634-5400, perfecto, y aquí les atendemos, en español, en inglés, en el idioma que usted sabe, aquí los atendemos. Nos metemos a Google y ahí translate, no, pues bueno, aquí está María, ella habla obviamente en su idioma, quiere ayudarla, y también, esto es en la ciudad de Turlock, pero también tiene una localidad en la ciudad de Modesto, para que también, si tiene la oportunidad de pasar a Modesto, o estar aquí, con todo el gusto del mundo. Aquí lo puede hacer, donde se fusiona, la comodidad, la tecnología, y los mejores precios, y la mejor calidad, eso sí, en Room Express, en la ciudad de Turlock, en la ciudad de Modesto, María. Muchísimas gracias por tus atenciones, los esperamos, recuerde, esto es en Turlock y Modesto, Room Express. Vámonos, hasta la próxima. Vámonos, hasta la próxima.